Ahora en este gran congreso celebrado en San Andrés Me han pedido muchos secretos al derecho y al revés Me han pedido tantas cosas con el lujo Jeremías En cuestiones amorosas traigo muchas brujerías Cada día que va pasando siempre han propuesto las mujeres De seguirnos manejando en la forma que ellas quieren Por eso para cada una le traigo sus brujerías Pa' ver si de esa manera me dejan la picardía Por eso para cada una le traigo sus brujerías Pa' ver si de esa manera me dejan la picardía Traigo la de siempre iva para la que sea creída Traigo la de enredadera para la que sea grosera Traigo la de flor de rosa para la que es mentirosa Traigo la de la peligrosa para la que es pretenciosa Y traigo la de la fruta para la que sea muy pa' ver mismo Populares 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 Por eso para cada una le traigo su brujería Pa' ver si de esa manera me dejan la picardía Por eso para cada una le traigo su brujería Pa' ver si de esa manera me dejan la picardía Traigo la de la violeta, para la que sea coqueta Traigo de la mariposa, para la que es orgullosa Traigo la de la tijera, para la que es callejera Traigo la de la polvera, para la que es cotorrera Y traigo la de las frutas para las que sea muy pa' venir Populares, 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 populares Gracias.